Recuerda, recuerda, recuerda ¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña... Una vez más va dedicada para ti, las calles de este reino que me hacen ser feliz, me encuentro aquí. Y decidido por la lata a dejar mi firma, la placa de mi clica que llevo de por vida. Día y noche yo me lanzo, no importa la policía, un poco de pintura que fluye en las avenidas. Me quedo a sección, el que sale de exclusión, la banda es terminada, ganchero de corazón. Voy dejando huella marcada en el movimiento, así dejaré marcada esta barda de concreto. La presión de este bote hace que la presión explote, regando la pintura por el día y por la noche. Allí, por donde quiera, en la ciudad reinera. Mi respeto para los locos, que rayando a ser presencia. Valvulas alteradas, líneas desplugadas. Letras enormes siguen en las bandas remarcadas. Sin miedo a las alturas, dejando arte sin duda. Y seguiré rayando porque no hay miedo a la oscura. Cuando la luna está en su punto y empecé a hacerse aguadero. Una lata entre mis manos dicen que yo puedo. La pintura fluye como sangre por las renas. La canica suena, esta noche va a haber guerra. Tienes que me piden a gritos que yo me estrese. Firmas, ganchos, bombas, a todo lo que se apetece. Arte callejero, delguero, reñero, estilo. Saludos para lo que lo mantiene siempre vivo. Por las ciudades llenas de paredes multicoloridas. Desde callejones hasta todas las avenidas. No me dejarán mentir porque esto es un hecho. Plente, fuma y arriba verás hasta en los techos. Con la tasa american, pinche nubetazo. Mis primeros trazos con piedra en tallazo. Me gusta ver las calles llenas de colores. La cara del alcalde manchada con aerosoles. Las pintas del ticket, el after del spam. Del thru THR, pam, pam, pam. Los ganchos, las bombas, el fiu de la tropa. Móntate esas letras si sabes que te estorba. La pincha de enalina, el corazón acelerar. No hagas una pinta si no la vas a grabar. Bomba, pieza, tritio, white style. La pincha en ciudad, iluminada está. Se escupe la pintura, válvula, más de ocho dedos. No necesito más, pa' marcarle yo las puedo. Que más requiero es la pasión de apañar. Representar mi lado y mi bandilla levantar. Toda barba a marcar y la ciudad a decorar. Y como todo un ganchero, la la acabo y a quitar. Decido que en Monterrey siempre lo vas a encontrar. Aventar lo que es real. Así como mi firma que en baños vas a encontrar. El link de placer los prendo rápido y amarrar. Es como el CTS que ves en todo lugar. Grifografo y ponte a grafitear. Que guache en el país, la ciudad no a la garra. Ya está, y no ande de turista por acá. Reineros, hundereños, sobre locos, aquí rayenla. Que yo la voy a fumar y tu mente a alucinar. Las calles me voy a los ojos todos a colorear. Black, track y a la verga con la black. Que el 821 a la esquina pinta está. Ella se fue, como al llegar, un nuevo día. Las sombras huyendo van. Pero yo sé que algún día volverá. Con una lágrima en su rostro. Una huella de mi amor me quemará. Y al regresar, hacia sus brazos correré. Porque a mi corazón jamás yo le dije que Dios se fue.